Muy buen día amigos, bienvenidos a nuestro resumen de noticias desde la sala de redacción del diario digital El Reportero Honduras. Retransmite nuestro programa aliado Contacto Directo a través de Mi Viña Channel Internacional. Comenzamos. En estado de emergencia se encuentran los pobladores del municipio de Villeda Morales en el departamento de Gracias a Dios, debido a las inundaciones que dejan los constantes aguaceros que caen en los últimos días sobre esa región de Honduras. La determinación de decretar emergencia fue tomada por la población y las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO en vista de los daños a infraestructura vial, cultivos afectados y el derrumbe de al menos cinco viviendas en las últimas horas. Funcionarios de COPECO informaron que de manera proactiva están abasteciendo las bodegas de esa institución de prevención de contingencias para darle atención a la población hondureña afectada por las lluvias y en particular en este momento a los pobladores de Gracias a Dios. Junto con la Fuerza Naval, la COPECO coordina acciones para el traslado de la ayuda humanitaria que consiste en kit de frazadas, alimentos, colchonetas, kit de limpieza y de cocina. Siempre en el campo nacional, a raíz que el presidente Biden iniciara un plan para reducir el costo de los carburantes, el precio del barril del crudo registró el miércoles importantes rebajas y se sitúa en los 105.28 dólares. El presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica en Honduras, ADECABA, Adalid Iriyas, informó que el viernes pasado el barril del crudo cerró en 110.87 dólares después que la semana pasada el precio del barril del oro negro WTI alcanzara los 121.28 dólares. Según el defensor de los consumidores, si esta tendencia se mantiene, habrá notables alivios en el precio de los carburantes y la economía del país será oxigenada en gran medida, reduciendo gradualmente la presión que la canasta básica amortigua cada vez que los carburantes se van al alza en sus precios. Y el Ministerio Público acudió a una audiencia de revisión de medidas en la que la defensa del exalcalde de Talanga, Roosevelt Eduardo Avilés López, solicitó su excarcelación. No obstante, esto fue denegado y se confirmó la medida cautelar de prisión preventiva por la supuesta comisión del delito de lavado de activos. Esta petición, la representación legal del ex-edil, la sustentaba en certificaciones médicas privadas con diagnósticos de desmejoramiento general de salud, lo que a criterio de la Sala 2 del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional, debía de ser contrastado por especialistas del Sistema de Salud Pública del Estado y de medicina forense, ordenándose así las evaluaciones pertinentes. Y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado logró que, en audiencia preliminar, un juez con jurisdicción nacional dictara un auto de apertura a juicio en la causa penal relacionada a cuatro hombres capturados con 1,448 kilos de cocaína el 7 de mayo de 2022 en la aldea Francia, municipio del Limón, Colón, en el Atlántico Hondureño. Se trata de Lincoln Silva Fonseca, Ronald Ellis Varga, Johnny Seale Salomón y Edwin Odilmer Hernández Bonilla, acusados por el delito de tráfico de drogas agravado y, en el caso de los primeros tres, también se les imputa el delito de depósito de municiones prohibidas. En la operación antinarcóticos se encontraron unos 58 fardos de la droga enterrados, aproximadamente a un metro de profundidad, por lo que fue necesario utilizar maquinaria pesada para la excavación. Al final, se contabilizaron 1,448 kilos de clorhidrato de cocaína. En el campo internacional, un poderoso terremoto sacudió a una región rural y montañosa del este de Afganistán la madrugada del miércoles, matando a mil personas e hirieron a 1,500 más en uno de los terremotos más mortíferos en décadas, informó la agencia estatal de noticias. Las autoridades advirtieron que el número ya sombrillo aún puede aumentar. La información sobre el temblor de magnitud 6,1 cerca de la frontera con Pakistán siguió siendo escasa, pero los sismos de esa fuerza pueden causar daños graves a un área donde las casas y otros edificios están mal construidos y los deslizamientos de tierra son comunes. Los expertos sitúan la profundidad en solo 10 kilómetros, o sea, 6 millas, otro factor que podría conducir a una destrucción severa. Continuamos en el campo internacional. A petición del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó el martes una tercera prórroga del estado de excepción para continuar el combate a las pandillas a las que responsabilizan de la mayoría de los crímenes en el país centroamericano. Esta guerra, si bien es cierto la vamos ganando, hace falta trabajo todavía por realizar, dijo el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro al presentar la solicitud para prorrogar por otros 30 días el régimen de excepción. La misión que nos están dando los salvadoreños es clara. Erradicar a estos terroristas del territorio salvadoreño, afirmó. Y en el fútbol restan menos de cinco meses para que los fanáticos del fútbol vuelvan a vivir una Copa del Mundo. A inicios de junio, Qatar 2022 completó a sus 32 equipos participantes con las disputas de las repescas intercontinentales en el estado Ahmad Bin Ali. Australia y Costa Rica se impusieron por los últimos boletos ante Perú y Nueva Zelanda, respectivamente, en lo que fue un adelanto de lo que será el ambiente durante el Mundial. Mientras se llevaban a cabo los repechajes, FIFA aprovechó para probar una forma novedosa de recolectar datos. Hasta aquí este resumen de noticias desde la sala de redacción del diario digital El Reportero Honduras. Búsquenos en nuestra dirección web www.elreporterohn.com. Saludos a ustedes amigos allí en contacto directo a través de Mi Viña Channel Internacional. Hasta pronto.